El ingeniero Patricio Ávila, alcalde del Cantón Gualaquiza, informó sobre las mejoras que se realizan en el Camal Municipal. Con la intención de cumplir los estándares que exigen las instancias correspondientes, en este caso Agrocalidad, que es la autoridad en la que se encarga de vigilar que los camales municipales, sobre todo, cumplan las condiciones idóneas de sanidad. El gobierno municipal ha invertido un rubro importante en la compra de equipos, mobiliario, herramientas de faenamiento y el furgón frigorífico, además de la repotenciación del sistema eléctrico y adecuaciones de la infraestructura que bordean los 200 mil dólares. Nosotros nos hemos visto empeñados en hacer mejoras de nuestro Camal. Una cosa importante también que Agrocalidad exige es que el manejo, el traslado de la carne desde el Camal hasta los lugares de España, en este caso el mercado, se haga en las condiciones más higiénicas. Eso también obligó a que el municipio haga la adquisición de un carro frigorífico. Este carro frigorífico nos llegó a costar 40 mil dólares. El objetivo es obtener la certificación de habilitación como matadero bajo inspección oficial MAVIO. MAVIO es la entidad que da esta certificación, como decir, una certificación de calidad. Nosotros estamos apuntando a eso, por eso es que nos hemos empeñado en cumplir con todas las exigencias que nos han hecho. Pero, en conclusión, queremos decirles, queridos ciudadanos, que la carne que ustedes consumen acá es de alta calidad. Y claro, no puede ser que el esfuerzo que hace el ganadero en su finca, trabajando con esmero, criando ganado, se echa a perder ese esfuerzo durante el faenamiento y el procesamiento previo al expendio o al consumo de las personas que vivimos acá. No, nosotros queremos premiar el esfuerzo del ganadero, así mismo dándoles una atención buena en cuanto se refiere al vaenamiento en nuestro camarón municipal.